y vamos a ir hasta allá vamos a hacer esta misión que se llama online al y a no no es mentiras es queda en joven valley y se llama false m y me dice asegura lógicamente este punto que es un punto que como lo dicen está en manos de los santitos así que bueno ubiquemos los santitos a ver si se ven más altitos por ahí por el momento veo uno allá que está lejitos no veo más a ver no puedo callar esto es como un carro de propaganda pero es que la cago porque estoy haciendo esto la misión y si si voy a hacer primero la misión esta si la puedo ocultar claro que si ay 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 suicida creo que la cague bueno asegura false eh va a estar calice pero no hay que tiro eh ah el francotirador es el apoyo aereo y camino a Mr. Blanco wuuu han pedido apoyo aereo a cubierto el Miroto es un elegido uno de los deslocos a donde afecta si no nos ocupamos del avión estamos perdidos ok mierda 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 veo que aqui estoy lo crevillare a esos pecadores lo crevillare a esos pecadores reparde suelvatelo con una ametralladora ok la ametralladora a 4 por el sal bomba fuera ah ah sep cayo perfecto perfecto false hands liberado no sep va abierto Él les secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor Sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor Proyectos de prosperidad Y no de desgracia, de daros un porvenir Lleno de esperanza No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal Te estás labrando una reputación Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo Gracias No, pues no coja tanto, pastor Joder, eres tú Perdón, no te había reconocido Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? Pensé que los edenistas habían confiscado esto ¿Qué clase de Fairgrave sería si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho, agente Te damos las gracias, pero... Sé que buscas a tu gente Pero no eres el único que necesita ayuda El pastor y yo tenemos lo nuestro Si pudieras echarnos un cable Te devolveríamos el favor ¿Qué me dices? ¿Aló? Mary te pondrá en situación Cuando puedas, pásate por la iglesia Allí estaré Allí estaré ¿Qué me dices? Gracias.